Buenas tardes, señorita Andiaca, con mucho gusto que se ahorre el barrio. Bueno, esta señora, ya que está muy apurada, hasta acá que es, por favor, la compañía de la puerta. Atención, atención, yo recuerdo, justamente cuando estaban preparando los muchachos, había una señorita, bueno, no de su universidad, pero de otra señorita, que tenía una compañera, que es más, compañera que trabaja ahorita en la Bramán de Parclase, y se le hacía tarde, estaba apurada, porque tenía que entrar a trabajar, pero el examen es examen. Bueno, ¿qué pasó? La señorita se paró a recibir a la postulante, y la entrevistaba, como sabía que Aquila no calificó a la entrevistada, y la bajamos, le dejé ni un punto a la entrevistada, hizo eso, porque no la calificó por ella. La señorita que estaba apurada, y que iba a ser entrevistada, sabiendo que no la se calificaron, se sentó al toque. O sea, juradita por ella, se sentó al toque, y la dejó a la otra con la mano de la A. Pero ese no fue el problema. El problema fue que la señorita entrevistadora, se sentó, cuando no la entrevista, como que ese detalle no hubiera pasado. Eso hizo que la jalara. En otras palabras, no le mostró la esa de cara. Tú no estás acá pintado, tú estás, acá estás armado. En otras palabras, la jalé por eso. ¿Me faltaron lo que le quiero decir, la moraleja? No, no. Ahora, otra moraleja. En una ocasión recuerdo que había un muchacho que se estaba presentando, pero el anuncio que había resaltado era para gerente, y tenía que ser licenciado ya, y con tantos años de experiencia. Y él no era ni licenciado ni tenía los años de experiencia. Obviamente no calificado para el cargo. El asunto es de que a esa persona le tocó ese file. A suyo se fue el file, le tocó justo eso. ¿Y qué hizo la señora? ¿Qué es lo que hizo esa señorita? Lo único que hizo fue continuar la entrevista como que fuera un libreto de Paco Red. A quien no me la preguntó, el cará. Porque cuando ella leyó el anuncio que seguimos a altar, decía, licenciado en, y tantos años de experiencia en el cargo. Y para colmo en el anuncio decía más abajito, cambiar los primeros requisitos a extenderse. Así le continuó la entrevista. Mira, terminé en jalar. ¿Y en ese caso de la entrevista recién también como a ella? Ah, no, 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 no. Acuérdate de la filosofía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y después le contamos que estas fuentes, esta experiencia era riquísima. ¿Qué pasó después? Obviamente, no tendría que ser de entrevista. Entonces, ¿qué pasó después? Más adelante, unas tres a cuatro entrevistas más adelante, le tocó un muchacho. Y le tocó justo la misma situación. La misma situación. ¿Tiene que ser un muchacho? Eso pasaba postulante. También, no calificaba para el cargo. Levantó y dijo, Señor tantos, veo que usted no califica para el cargo. Tome su palo. Y después le dije al muchacho, estás jalado. Entonces, le agarró y me dijo, pero profesor, pero ¿por qué le estás jalando? Si ahorita nos acaba de decir que eso es lo que debería de haber hecho. Entonces, yo agarré y le dije, no, eso no les he dicho. Un favor, dame el file, voy a entrevistar a esa persona. Tú, Tomasito, y quiero que aprendas. Entonces, me dio el file de esa persona que obviamente no calificaba para el cargo. ¿No? Obviamente que yo dije que sí, en efecto, no calificaba para el cargo. ¿Y después qué hice? Le dije al asistente que haga pasar al consular. Me guste de pie. Mucho gusto, soy tanto, con cuantos me siento. Es el telco. Y me dice en el real y se dice, eh, señores tantos, eh, veo que usted se está presentando como gerente para nuestra empresa, pero se está pidiendo un profesional en tal materia y con tantos años de experiencia. Y me llama la atención por qué se está presentando si no califico para el cargo. Y sin escucharlo. Y él agarró y dijo, no, es que, ¿sabe qué pasa? Yo sí soy profesional en esa materia, sino que lo que los estudios que hice, los hice cuando viví en el exterior y no he regalizado mi título. Pero tengo la experiencia en la empresa, pero resulta que la empresa ya se robó y por eso no puedo intercreditarlo. Pero sí tengo mi título, pero no está regalizado por las autoridades educativas peruanas. Y sigamos. Y continúe con la entrevista. En otras palabras, ¿qué es lo que hizo mal a este muchacho? Le captó mal a la moraleja. Acuérdense de la filosofía, respeto al confinamiento. En otras palabras, no le dio ni siquiera la oportunidad de de conversar ni de tiempo. Exacto. Claro que esto es poco probable que pase, por lo que ya les he indicado, pero en la vida real podría ocurrir que un fall termine como pre-finalista cuando la verdad no se necesita para entrar. Pero la persona ya está esperando afuera de oficina. Por delicadeza no lo puedes despachar así al toque. Salvo que te falte a respeto, como en el ejemplo que acabo de poner ahorita, ¿no? Pero la persona ya está esperando ya. No lo puedes maltratar. No es un guiñapo. No es el pobre diablo que está buscando empleo. Señores, la filosofía que les acabo de decir es una persona que merece el respeto, ¿ya? Muy bien. ¿Me castor de la tura? Es igual, si, el estado, eso pasa con un intercensurado. ¿Ah? Suena celular, el intercensurado, el intercensurado, un mojón, por favor, que es un tiempo que se pone a hablar. Qué bueno que te viene a hablar de eso. Mira, tú, acá estás armando, hay ocasiones en las que yo busco a un compañero que le diga, oye, llámalo. Así, a propósito, ¿verdad? Llámalo. Distrito, que soy timbrado, o vibra el celular. Y no sabía qué hacer. Pero si, si, me va a preguntar, ¿puedo contestar celular? Si, si tú manejas la situación, no hay problema. O sea, yo estoy viendo acá cómo maneja la situación. Ahora, ¿qué pasaría si el celular que tiene o vibra es el del entrevistado? ¿Recuerda que él lo calificó? No. Obviamente que si fuera una entrevista real, en el mundo de los hechos real, ya quedaría mal. No, porque lo que tendría que ser es el santoque parado. Pero, ¿qué pasaría si en vez de el entrevistado se iba a entrevistado, timbra mi celular? Un ratito, por favor. A ese me lo le pula el toque. Por favor, esto que le estoy contando ha pasado, inclusive, y ni siquiera acá, en la misma, en las mismas aulas. Yo he visto un postulante para un cargo docente, no sé mucho, de que su celular timbraba, dice, y en tres ocasiones, y delante de nosotros todo el jurado ahí. Obviamente, pero, pero, jalado, y bien jalado. Claro, se imaginan, en plena clase magistral, no puede. No, no. Realmente, también, cuando hoy fue mi alumno, la digo, jale. Gracias. Gracias.